Hoy me siento contento En el camino que mi Dios me ha encomendado Porque sé que al ganar esta carrera La corona Dios tiene para mí No me importan las pruebas Ni tempestades que se vengan a mi vida Porque sé que una mano poderosa Me sostiene y no me deja desmayar Porque sé que una mano poderosa Me sostiene y no me deja desmayar Por ciudades, municipios y aldeas Voy anunciando la palabra del Señor Por poblados, caseríos y comarcas Voy diciendo que mi Cristo viene ya Viene ya Viene ya Voy diciendo que mi Cristo viene ya Hoy me siento contento En el camino que mi Dios me ha encomendado Porque sé que al ganar esta carrera La corona Dios tiene para mí No me importan las pruebas Ni tempestades que se vengan a mi vida Porque sé que al ganar esta carrera Porque sé que una mano poderosa Me sostiene y no me deja desmayar Me sostiene y no me deja desmayar Por poblados Por poblados, caseríos y comarcas Voy diciendo que mi Cristo viene ya Viene ya Viene ya Voy diciendo que mi Cristo viene ya Viene ya Viene ya Viene ya Viene ya